nuestras vocales se han escapado de las palabras me ayudas a encontrarlas en este juego verás una palabra escrita a la que le faltan las vocales de la palabra para encontrar las vocales que faltan y adivina la fruta y el tiempo comienza ya vamos con la primera palabra pereza sabes que te ayudan a dormir y mejoran la memoria vamos con la segunda palabra sandía lo estás haciendo genial vamos que estás muy fácil coco su nombre lo pusieron los marineros portugueses nectarina seguimos completando más palabras puedes pausar el vídeo si necesitas más tiempo mandarina correcto granada es una fruta muy buena para mantener en forma tu salud esta es fácil mucha suerte melón continuamos con otro juego arándanos zátil son considerados la fruta más antigua del mundo vas genial maracuyá sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal enhorabuena has llegado al final sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal practica y notarás que cada día eres mejor si no lo has conseguido no te rindas vuelve a intentarlo gracias por ver nuestros vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta espero que te haya gustado este vídeo te esperamos en el canal princesa de la luz gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video